Bueno, entramos en Boceguillas, fin de la catorzeava etapa. Bueno, entramos en Boceguillas. Bueno, entramos en Boceguillas. Que también se mueren solos por falta de ayuda, por falta de dependencia, por falta de plazas en geriatría. No hay derecho, no hay derecho. Listas interminables para tener una plaza nueva en residencia. Nos quieren robar el futuro, pero seguiremos en la lucha por nuestros hijos y nuestros nietos. Estaremos en las barrituras de la dignidad y la libertad. No a las pensiones de miseria, no a las pensiones privadas. Vamos, vamos en la vuelta. Venga, venga, llego en Boceguillas. Venga, ya, Agustín. En buen momento. Venga, Jesús. Venga, vamos. Claro. Qué vergüenza, qué vergüenza. Nos roban las pensiones, sanidad y dependencia. Todos a Madrid. Más de un millón de abuelos pensionistas en autobús en el coro a España. A Madrid, a la Puerta del Sol. Vamos a hacer historia. Todas pensiones de miseria. Qué vergüenza, qué vergüenza. Nos roban las pensiones, sanidad y dependencia. Mira, yo me acuerdo en una persona que tuve yo en París. Dice, hace que no te haya. París, que no te había. No, 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 no. La S.E.F.I.M. social. Se han admitido a la puerta del soño del Congreso. Ya los van a callar. Día 16. Autobuses de toda España a Madrid Más de un millón de pensionistas a vuelos en la Puerta del Sol Día 16, miércoles A las 5 de la mañana, desde los campos de Andorrazi Autobuses a Madrid Apúntate, 25 horas nos sigue de vuelta Volvemos a las 4 de la tarde o 5 de la tarde desde Madrid No vamos a besar la bota que nos roba Y vosotros no beséis la bota que os pisa A ver, qué pasa Qué vergüenza, qué vergüenza Gobierno quien gobierne, las tensiones se defienden No nos falta el recurso No sobran ladrones Políticos, escuchad Escuchad este crimen social Que se está cometiendo por nuestros mayores Lo vamos a denunciar en la Puerta del Sol Sabemos al traete, sí Pero son los mayores que se mueven solos Por falta de ayuda Hizo ser terminables en la residencia de Jerusalén Falta de la ley de dependencia No hay derecho, no hay derecho Todos a Madrid Vamos a hacer historia Autobuses a meter la España A Madrid a la Puerta del Sol Más de millones de abuelos pensionistas Por la dignidad Han salido con las mochilas al hombro Desde el norte de España Y del sur de Andalucía En columnas, en marchas En marchas por la dignidad de las tensiones Están dando ejemplo Haciendo historia Aún para nuestros pensionistas con mochilas Que van caminos y caminos Por todo Castilla Y por todo Andalucía A Madrid Están dando ejemplo De la dignidad Somos mayores Pero no idiotas Os acordamos de todos aquellos obreros mártires Que lucharon por la dignidad Y los derechos humanos Hace 100 años se cumplió la huelga La huelga general de la canadiense 44 días de huelga Por la jornada de 8 horas Y ahora seguimos luchando por la pensión digna Pasa la voz Únete Qué vergüenza Qué vergüenza Nos roban las pensiones Sanidad y dependencia Pero nos van a escuchar En la puerta del sol Y en el Congreso en Madrid El día 16 Todos a Madrid Más de un millón de abuelos pensionistas En la puerta del sol Y en el Congreso Autobuses de toda España Millones de pensionistas con pensiones de miseria No hay derecho No hay derecho Nos roban las pensiones Sanidad y dependencia Y vosotros algunos Besando la bota que os roba La bota que te pisa No es mentira Hay pensiones de miseria Pero seguiremos luchando millones a Madrid Esto no es un cuento Esto no es un cuento Ni una mentira Somos pensionistas Que hemos trabajado 30, 40 años Con pensiones de miseria Y aquí estamos Nadie nos paga Lo hacemos por conciencia Por corazón Por dignidad Por dignidad Nada señora Es que No daba más No daba más No las pensiones de miseria No estamos aquí porque somos privilegiados Sino porque tenemos pensiones de miseria Y no las queremos para nuestros hijos Nuestros nietos Tenemos una pensión de dignidad Te están robando Y a ti que estás mirando También te están robando No nos pides Unete No nos pides No nos pides Unete No nos pides Unete Todos a la venida del día 16 Más de un millón de abuelos pensionistas en la Puerta del Sol Autobuses de toda España Vamos a hacer historia Con nuestros hijos y nuestros nietos También luchamos por una pensión digna Para que no les roben el futuro Y a nosotros tampoco La reforma laboral Abolirla Para que haya jornadas Decentes y trabajos decentes No trabajos de miseria Inhumanos Como a nuestros jóvenes hoy Un mínimo de 1.080 euros Para las viudas 900 euros Y para los hombres Que ahorita Igual que el salario mínimo Interprofesional Una pensión de 900 euros No hay un millón de abuelos pensionistas en la Puerta del Sol Que no hay un millón de abuelos pensionistas en la Puerta del Sol No hay un millón de abuelos pensionistas en la Puerta del Sol No hay un millón de abuelos pensionistas en la Puerta del Sol No hay un millón de abuelos pensionistas en la Puerta del Sol Que no hay un millón de abuelos pensionistas en la Puerta del Sol ¡Escucha! ¡También está esto lucha! ¡También está esto lucha! ¡Vamos a dar una vuelta! ¡A ver si les ánimo! ¡Vamos a dar una vuelta! ¡Venga Agustín! ¡Venga! ¡La última! ¡Venga! ¡Lo que no se puede, no se puede! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La última! ¡La última vuelta! ¡Que nos miren! ¡Que nos escuchen! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Nos roban las pensiones, sanidad y dependencia! ¡Salvemos el planeta, sí! ¡Pedimos que se quite la reforma laboral de Rajoy! Bueno, estamos en la etapa número 12, nos acompaña a los primeros kilómetros Nati, de 86 años. Me gustaría preguntarle, Nati, ¿por qué estás con nosotros? Por defender las pensiones, ¿no? Muchas gracias, Maja, muchas gracias. ¡Nos hijos y nietos, que tengan un trabajo estable y digno, no de miseria y destrotación! ¡Un trabajo docente y no precario y miserable! Pedimos para nuestros hijos y nuestros nietos, seguiremos luchando por la pensión digna de ellos, porque ellos también llevan un abuelo dentro. No estamos aquí por capricho, ni nos paga nadie. Llevamos más de un año y medio en los ayuntamientos de Cantabria, porque tenemos dignidad, porque no besamos la bota que nos roba, no besamos la bota que nos pisa. Y nos creemos todas las mentiras del sistema, que no nos engañe nadie. Son millones y millones de pensiones de miseria. En las viudas lo mismo, pedimos 900 euros como mínimo, como el salario mínimo, con una pensión digna. Hasta llegar a 1080 la pensión mínima pide Europa a España. Europa tiene que pedir a España que suba la pensión a todos, a 1080 euros. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Nos roban las pensiones, sanidad y dependencia. Que no te roben la conciencia, que no te engañen con mentiras. Estamos aquí no por capricho, estamos por dignidad, nadie nos paga. Llevamos año y medio en todas las plazas de Cantabria, en todas, Santander, Torlavela, Malidaño, Astillera, Colimbre, Esladero, Castrudiales, más de un año y pico. Nadie nos paga, lo hacemos por dignidad. No nos creemos, no os creáis las mentiras que os cuentan en el sistema. Millones y millones de pensionistas que no pueden llegar a fin de mes, ni pueden ponerse la calefacción, ni el agua, ni la luz. Pedimos un bollo social para las pensiones de miseria. No hay derecho, no hay derecho. Salvemos el planeta, pero salvemos a nuestros mayores que se mueren solos por falta de ayudas. Por listas interminables, sin plazas en geriatría. Por falta de dependencias, en listas de espera interminables. Listas de espera que matan. No estamos aquí para engañar. No estamos aquí ni nos paga nadie. Tenemos dignidad. Somos pensionistas, pero con dignidad. Porque tenemos, sabemos, los millones de pensionistas que cobran pensiones de miseria. Ante eso, seguiremos en la lucha. Haciendo ejemplo de la historia de aquellos obreros que lucharon por la jornada de ocho horas. 44 días de huelga general para conseguir la jornada de ocho horas. Hace 100 años se ocurrió eso en España. Hace 100 años se ocurrió eso en España. Ramiro, Ramiro, Ramiro es cojonudo, como Ramiro no hay ninguno. Canta los pajarracos, menuda pelea tiene esta mañana, ellos como cantan, venga que empezamos a calentar, pero has visto como cantan los pájaros, como que el altavoz, les escucháis a los pájaros, que pelea tienen, que buena pelea como la nuestra, si. ¡Vamos Tommy! ¡Horrera! ¡Horrera! ¡Pensionistas! ¡Horrera! ¡Pensionistas! ¡Horrera! ¡Pensionistas! ¡Horrera! Impresionante la comida que estamos recibiendo en todos los pueblos donde dormimos. ¿Y tú que estás sentado de pendiente? ¿Están robando? Sí, César. Aquí está. Vale, vale. Y a ti que estás mirando, también te están robando. Y a ti que estás mirando, también te están robando. No nos mides. ¡Únete! No nos mides. ¡Únete! No nos mides. ¡Únete! No nos mides. ¡Únete! Todos a la venida del día 16. Más de un millón de abuelos pensionistas en la Puerta del Sol. Autobuses de toda España. Vamos a hacer historia. A nuestros hijos y nuestros nietos también luchamos por una pensión digna. Para que no les roben el futuro. Y a nosotros tampoco. La reforma laboral, abolirla. Para que haya jornadas decentes y trabajos decentes. No trabajos de miseria e inhumanos. Como nuestros jóvenes hoy. De norte a sur. De este a oeste, la lucha sigue. Cueste lo que cueste. De norte a sur. De este a oeste. La lucha sigue. Cueste lo que cueste. Gracias. 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 Que también se mueren solos por falta de ayuda, por falta de dependencia, por falta de plazas en geriatría. No hay derecho, no hay derecho. Listas en terminarles para tener una plaza en la residencia. Nos quieren robar el futuro, pero seguiremos en la lucha por nuestros hijos y nuestros nietos. Estaremos en las barricadas de la dignidad y la libertad. No hay extensiones de miseria, no hay extensiones privadas. Vamos en la vuelta. Venga, vamos. Venga, llego el cual. Venga, ya Agustín. Vale, dale Jesús. Venga, vamos. Qué vergüenza, qué vergüenza. Nos roban las tensiones, sanidad y dependencia. Todos a Madrid. Más de un millón de abuelos pensionistas en autobuses de toda España. A Madrid, a la puerta del sol. Vamos a hacer historia. Todas pensiones de miseria. Qué vergüenza, qué vergüenza. Nos roban las tensiones, sanidad y dependencia. Aquí estoy. No, no, no. Hay un millón de abuelos pensionistas. No, 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 no. Pero salvemos a los que no quieren acá. Mira, yo me acuerdo en una persona que estuve yo en París. Lígase el segundo año de España. No te dejo allá. No, no te dejo allá. En París, en París, en París me dieron aquí. A la puerta del sol. en el Congreso, no nos van a callar. Día 16, autobuses de toda España a Madrid, más de un millón de pensionistas a vuelos en la Puerta del Sol. Día 16, miércoles, a las 5 de la mañana, desde los campos de los Racing, autobuses a Madrid. Apúntate, 25 euros y de vuelta. Volvemos a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, desde Madrid. No vamos a besar la bota que nos roba. Y vosotros no besáis la bota que os pisa. A ver, ¿qué vamos a besar la bota? Lo que comenzó como una reivindicación se ha convertido en un movimiento social. La columna norte de la Coordinadora de Pensionistas ya casi toca a Burgos Capital tras iniciarse hoy en Quintana Paya. Luciano lo anota todo en su diario. Etapa 4, Espejo, Miranda. Etapa 5, Miranda Debro, Pancorvo. Etapa 6, Pancorvo, Briviesca. La marcha comenzó hace una semana entre Bilbao y Yodio. El grupo va creciendo. Nos dimos cuenta que los políticos y los gobiernos de turno no nos habían hecho mucho caso. ¡Abre! ¡Abre! ¡Que ya falta voto! ¡Pensión! ¡Gobierde! ¿Quién gobierde? ¡Las pisiones se defienden! Juan viene desestado, no le importa madrugar. Tenemos ya casi el pescado vendido nosotros. Es para nuestras generaciones de atrás. Para mis hijos, para mis nietos. Para esto. Para estos nietos que efectivamente yo creo que hay que ponerlo en la Constitución. Pero es que es increíble lo que nos está quedando, lo poco que nos está quedando. Jacinto conduce una de las tres furgonetas de apoyo. Pues todo, fruta, agua, sacos de dormir y eso están en otra furgoneta. Por supuesto, porque por ejemplo en el camino si baja una mochilla muy cargada, pues el cuerpo se resiente mucho más. Y Pablo le acompaña. Se relevan con otros compañeros. Solemos hacer parar cada dos kilómetros, para dos kilómetros para surgirles de agua. ¡Zumo! ¡Zumo! Y como muchas veces paramos a medio camino, otras veces desayunamos en los bares, otras veces a medio camino, llevamos aquí surtido, llevamos fruta y llevamos de todo. Hay que subir que si no nos adelantan. Para pensionistas. Yo soy de Burgos y ellos son de Palencia, que vienen también. ¿De Palencia ya? Van a engrosar las filas. Sí, sí. ¡Por mí! ¡Por mí! ¡Así hasta Madrid! Usted lleva la bandera al Principado. ¿De dónde viene? De Asturias, de Pravia. Claro, las mujeres. Las mujeres en cabeza siempre. ¿Cabeza? Sí. Y con mucha alegría la veo. Con mucha alegría porque voy muy feliz. Cada día recorren una media de 20 kilómetros. Su ritmo va en aumento. Lo que llevan una marcha tremenda, porque el señor ya me ha pisado dos veces. Vaya marcha que lleva. Es que cuanto más caminamos, más ritmo cogemos. Veo ya. Mira, mira, ya se les ve. Ya están llegando. A falta de un kilómetro, otro grupo los recibe. Falta el último tramo. Todos no tenemos la misma pensión, ojo, ¿eh? Claro. Y no estamos defendiendo solo la nuestra. Estamos defendiendo que el futuro siga asegurando la pensión de todos los trabajadores. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, compañero! ¡Bravo, compañero! ¡Bravo, compañero! ¡Bravo, bravo, bravo! Ya en Burgos refuerzan su mensaje. El grupo marcha sin fisuras. El día 16 llegarán a Madrid, donde se reunirán en la Puerta del Sol con la columna sur procedente de Cádiz. Su mensaje seguirá calando. Pues sí, recibimiento que acaban de tener, Diego, hace tan solamente unos minutos porque han sido aplaudidos por muchos vecinos que han querido acercarse a mostrarles su apoyo a todos ellos, como tú decías, a pensionistas. Pues que llevan ya algo más de una semana en esa marcha que parte desde Rota y que va subiendo y que va a llegar hasta Madrid. Entre antes, Ángel, que me comentabas que había sido un día duro, mucho calor. ¿Cuántos kilómetros habéis podido...? Sobre 30. ¿Sobre 30? Sí, ya llevamos completado 266 a día de hoy. Además, quizás todo el mundo no sepa que vosotros salís de Rota, pero que poco a poco se os han ido sumando gente de otros lugares también. Sí, exactamente. Salimos 14 desde el primer día en Rota. En la actualidad vamos 20, pero por etapas. Hemos llegado a hacer etapas de 40. De 40 también personas. Además, ellos, como veis, van recibiendo el apoyo de familiares. Todos ellos, además, hablabais, Diego, en ese reportaje que hemos visto de nuestro compañero Timo, de esas reivindicaciones. Os quiero enseñar esta bandera que es la que ellos llevan, la que ellos van paseando por todos los pueblos. Más de 40 ciudades que van a pasar creando conciencia. Ángel. Siempre son pensionistas por las mismas reivindicaciones. Y una de ellas es, por ejemplo, las pensiones mínimas de 1.084 euros, según marca la Carta Social Europea. Eso es lo que ellos repiten una y otra vez, Diego, en esos cánticos que les estamos escuchando. Pensiones dignas, pensiones justas. Tienen ampollas en los pies. Y es la que les está llevando a todos ellos, por un lado. Pues vamos a ver ahora. Lo que sí te quería enseñar es que ellos están, pues, como decimos, haciendo ese esfuerzo. Pero cuando llegan a los pueblos, pues es gratificante también ver como vecinas, como ellas dos de aquí, del Carpio, ¿verdad? Del Carpio. Que os habéis querido acercar aquí, a aplaudirlos. A apoyarlos, a apoyarlos, porque a mí no puedo hablar, ¿eh? Porque me da una cara de llorar a estas criaturas que vienen de tal vez. Vosotros también sois pensionistas. Sí, 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 somos pensionistas, pero compramos una miseria. Y entonces nosotros nos agrupamos a ellos porque, vamos, es que es una lástima lo que están haciendo, que hay dinero para todos menos para nosotros. Bueno, pues es como veis, Diego, un poco, pues es el sentir. Y, bueno, la verdad que es emocionante ver cuando ellos llegan a todos estos lugares, como reciben el aplauso de todos ellos. Me hablabas de cómo llevan, porque, bueno, aparte, lógicamente, de la carga emocional de esta marcha, lógicamente, también las secuelas físicas empiezan a pasar poco a poco facturas. Todavía les quedan algunos días, van a llegar el día 15 a Madrid. Así que todo, pues, nuestro ánimo y nuestra fuerza, que tienen todavía, pues, muchos kilómetros por delante. ¡Qué vergüenza! ¡Gobierne quien gobierne! ¡Las tensiones se defienden! ¡No nos falta el recurso! ¡No sobran ladrones! ¡Políticos, escuchad! ¡Escuchad este crimen social que se está cometiendo con nuestros mayores! ¡Lo vamos a denunciar en la Corte del Sol! ¡Salvemos al traete, sí! ¡Los millones que se mueven solos por falta de ayuda! ¡Histos interminables en la residencia de la Ceregría! ¡Falta de la ley de dependencia! ¡No hay derecho, no hay derecho! ¡Vamos a Madrid! ¡Vamos a hacer historia! ¡Vamos a hacer historia contra el techo! ¡A todos, a toda la España! ¡A Madrid, a la Puerta del Sol! ¡Más de millón de abuelos pensionistas por la dignidad! ¡Han salido con las mochilas al hombro desde el norte de España y del sur de Andalucía! ¡En columnas, en marchas, en marchas por la dignidad de las pensiones! ¡Están dando ejemplo, haciendo historia! ¡Aúntan nuestros pensionistas con mochilas! ¡Que van caminos y caminos por todo Castilla y por todo Andalucía a Madrid! ¡Están dando ejemplo de la dignidad! ¡Somos mayores, pero no idiotas! ¡Os acordamos de todos aquellos obreros mártires que lucharon por la dignidad y los derechos humanos! ¡Hace 100 años se cumplió la huelga general de la canadiense! ¡44 días de huelga por la jornada de 8 horas! ¡Y ahora seguimos luchando por la pensión digna! ¡Pasa la voz! ¡Únete! ¡A nuestros hijos y nietos! ¡Que tengan un trabajo estable y digno! ¡No de miseria y de explotación! ¡Un trabajo docente y no precario y miserable! ¡Pedimos para nuestros hijos y nuestros nietos! ¡Seguiremos luchando por la pensión digna de ellos! ¡Porque ellos también llevan un abuelo dentro! ¡No estamos aquí por capricho ni nos paga nadie! ¡Llevamos más de un año y medio en los ayuntamientos de Cantabria! ¡Porque tenemos dignidad! ¡Porque no besamos la bota que nos roba! ¡No besamos la bota que nos pisa! ¡Y nos creemos todas las mentiras del sistema! ¡Que no nos engañe nadie! ¡Son millones y millones de pensiones de miseria! ¡En las viudas lo mismo! ¡Pedimos 900 euros como mínimo! ¡Como el salario mínimo con una pensión digna! ¡Hasta llegar a 1080 la pensión mínima pide Europa a España! ¡Europa tiene que pedir a España que suba la pensión a todos! ¡A 1080 euros! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡No roba las pensiones, sanidad y dependencia! ¡Que no te roben la conciencia! ¡Que no te engañen con mentiras! ¡Estamos aquí no por capricho! ¡Estamos por dignidad! ¡Nadie nos paga! ¡Llevamos año y medio en todas las plazas de Cantabria! ¡En Tua! ¡Santander! ¡Torlavela! ¡Maliraño! ¡Astillera! ¡Jolibres! ¡Ladero! ¡Castrudiales! ¡Más de un año y pico! ¡Nadie nos paga! ¡Lo hacemos por dignidad! ¡No nos creemos! ¡No os creáis las mentiras que os cuentan el sistema! ¡Millones y millones de pensionistas que no pueden llegar a fin de mes! ¡Ni pueden ponerse la calefacción, ni el agua, ni la luz! ¡Pedimos un vuelo social para las pensiones de miseria! ¡No hay derecho! ¡No hay derecho! ¡Salvemos el planeta! ¡Salvemos a nuestros mayores que se mueren solos por falta de ayudas! ¡Por listas interminables sin plazas en geriatría! ¡Por falta de dependencias en listas de espera interminables! ¡Listas de espera que matan! ¡No estamos aquí para engañar! ¡No estamos aquí ni nos paga nadie! ¡Tenemos dignidad! ¡Somos pensionistas pero con dignidad! ¡Porque tenemos, sabemos, los millones de pensionistas que cobran pensiones de miseria! ¡Y ante eso seguiremos en la lucha! ¡Haciendo ejemplo de la historia de aquellos obreros que lucharon por la jornada de ocho horas! ¡44 días de huelga general para conseguir la jornada de ocho horas! ¡Hace cien años ocurrió eso en España! ¡Uno mínimo de 1.080 euros! Para las viudas, 900 euros y para los hombres, cerca, igual que el salario mínimo interprofesional, una pensión de 900 euros! ¡Hace cien listas! ¡Hace cien que todo es mentira y que no es mentira! ¿Eh? ¿Cómo has pedido ya? ¡Ah, claro! ¡No! ¡No! ¡Ten pedidos! ¡Tenimos que suba la pensión a las dudas a los vecinos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pensionistas! ¡Aurrera! 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 ¡Pensionistas! ¡Aurera! ¡Pensionistas! ¡Aurera! ¡Pensionistas! ¡Aurera! ¡Pensionistas ¡Horrera! ¡Pensionistas! ¡Horrera! ¡Pensionistas! ¡Horrera! ¡Las pensiones se defienden! ¡Gobierne quien gobierne! ¡Gobierne quien gobierne! ¡Las pensiones se defienden! ¡Las pensiones se defienden! ¡Pensionistas! ¡Aurelia! ¡Pensionistas! ¡Aurelia! ¡Pensionistas! ¡Aurelia! ¡Aurelia! ¡En la batalla! La vamos a ganar, esta batalla la vamos a ganar, esta batalla la vamos a ganar. La vamos a ganar, esta batalla la vamos a ganar. La vamos a ganar, esta batalla la vamos a ganar. La vamos a ganar, esta batalla la vamos a ganar. La vamos a ganar, esta batalla la vamos a ganar. La vamos a ganar, esta batalla la vamos a ganar. La vamos a ganar, esta batalla la vamos a ganar, esta batalla la vamos a ganar.